Sí, no hay problema. Muy bien. Saben ustedes que nos avergüenzamos por eso, ¿no? No podemos llorar ahorita, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es Leonardo. Yo soy miembro del staff de UNICAM, Universidad Estatal de Campinas. Y nosotros acá trabajamos siempre para, ¿cómo puedo decir? Para que los estudiantes extranjeros tengan la mejor experiencia posible cuando aquí estén. Entonces, voy a mostrar un poco de lo que es nuestra universidad. Y entonces podremos charlar con tranquilidad sobre las maneras de ingreso y sanar cuantas dudas tengan en el espacio de tiempo que tendremos. Entonces, si pueden, por favor, pueden compartir o autorizarnos a compartir nuestra pantalla. Porque tenemos la presentación de la universidad en un archivo de tipo PDF. ¿Sí? ¿Es posible? Sí. ¿Cuáles son las preguntas que les consiguen ver? ¿Todos logran ver la presentación que tenemos acá? Sí. Gracias, gracias. Entonces, hablamos... Entonces, nosotros tenemos un territorio que se va desde la Amazón. hacia los Pampas Gaúchos y por eso Brasil es muy grande. Y lo más importante es comprender dónde está Campinas. ¿Sí? ¿Dónde está Campinas? ¿Sí? Pero antes que lleguemos al mapa que nos muestra dónde está Campinas, es necesario decir una cosa muy importante. Que lamentablemente, lamentablemente, los brasileños solamente hablan portugués. Es muy importante. Es muy importante. Yo, por ejemplo, estoy intentando presentar todo en portuñol. Pero yo sé, conozco mis limitaciones, mis límites. Entonces, pero la mayor parte de la gente habla portugués y solamente portugués. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando aquí lleguen, no se preocupen porque aunque hablemos solamente portugués, todos los brasileños tienen la paciencia y la buena voluntad de ayudar a todos los que hablan otras lenguas. ¿Sí? Y los brasileños intentarán comprender lo que hablan ustedes en español. ¿Sí? Por favor. Entonces, la ciudad de Campinas, donde está nuestra universidad, está ubicada en el estado de São Paulo. Y tiene hoy más o menos un millón doscientos mil habitantes. Es una ciudad grande para los padrones de Brasil. Y algunos la llaman princesa, princesa del oeste, y otros la llaman ciudad de las gulombrinas. Pero para saber por qué, les invito a venir acá. ¿Sí? Entonces, les invito a eso. Por favor. Y tenemos acá en nuestra ciudad como atractivos las plazas, los parques y todo más que se piense. Pero siempre digo que lamentablemente no tenemos playas. Pero estamos muy, muy cerca de las playas. Y aquí tenemos también dos equipos de fútbol. ¿Sí? La Ponte Preta y el Guaraní, que tienen los estadios y sus hinchas, todo. ¿No? Por favor. Campinas no está lejos de las principales capitales de los estados de Brasil. Está, por ejemplo, a solamente una hora, una hora y media de bus hacia São Paulo. Y más o menos ocho horas de bus. Porque pienso acá como piensan los estudiantes. ¿Sí? Que no tienen un coche para irse a los lugares turísticos. Pero se van de bus. Entonces, con ocho horas más o menos de viaje, logran llegar a Río de Janeiro, por ejemplo. ¿Sí? Y hablando del costo de vida en la ciudad de Campinas. Miren, Campinas es una ciudad... ¿Cómo puedo decir? Es una ciudad un poco cara. Pero, por ejemplo, para el alquiler, un estudiante va a gastar más o menos 150 dólares mensuales. Más o menos 750 reales por una habitación compartida. ¿Sí? Pero para comer, es posible comer en nuestros restaurantes universitarios. Por el desayuno, el almuerzo y la cena, se pagarán más o menos 12 reais, que es como que de 2 a 3 dólares por día. No más que eso. Y si viven lejos de la universidad, para que utilicen el bus, entonces pagarán más o menos 2 dólares por día. Porque un pasaje de bus aquí en la ciudad de Campinas va a costar más o menos 5 reales y picos. ¿Sí? Entonces, es este el gusto de vida en Campinas. ¿Sí? Por favor. Y, ¿dónde está? ¿Cómo es Unicamp? Entonces, tenemos 3, 3 o, si quieren, si prefieren, 4 campus. ¿Sí? Tenemos un campus en Campinas, que es el principal campus de la universidad. Tenemos uno en Piracicaba, que es donde está nuestra facultad de odontología. Y tenemos 2 campus en Limeira, uno de la facultad de ciencias aplicadas y otro de la facultad de tecnología. Entonces, cuando uno viene a Brasil por principal para estudiar en Limeira, debe quedarse atento a dónde se dan las asignaturas, porque algunas de las asignaturas se dan en otros campi que están fuera de Campinas, en nuestras ciudades límites. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Entonces, aquí tenemos, por lo menos, tres restaurantes universitarios, ¿sí? En el campus de Campinas. Tenemos también lugares para que se practiquen los deportes que quieran. ¿Sí? Y tenemos también muchas, pero muchas actividades culturales en cada uno de los campos. ¿Sí? Por favor. Cuanto a los rangos internacionales, siempre recordamos que UNICAM está entre las tres mejores de Latinoamérica. ¿Sí? Hoy, en Brasil, nos quedamos solamente abajo de USP. ¿Sí? Entonces, somos hoy la segunda mejor universidad de Brasil. Y, es muy importante, nosotros somos una universidad pública y gratis. O sea, es decir, perdón, es decir que aquí los estudiantes nada pagan desde el pregrado hacia el postdoctoral. Entonces, aquí la enseñanza es totalmente gratis. ¿Sí? Totalmente gratis. Por favor. Bueno, entonces, son catorce facultades que tenemos hoy, ¿sí? Y diez institutos, sesenta, seis cursos de pregrado. Bueno, tenemos también algo que es muy importante para todos los que todavía temen venir a Brasil. Tenemos acá, gratis, gratis, para todos los estudiantes, cursos de portugués para los estudiantes extranjeros. Y no hay necesidad de presentar acá para ingresar como estudiante intercambista. No hay necesidad de presentar un certificado de lenguas, por ejemplo, de proficiencia en portugués. Entonces, ¿por qué? Porque acá nosotros ofrecemos de manera gratis cursos de portugués para extranjeros. Y uno en especial para los hispanohablantes. Entonces, es muy importante que tengan siempre en el corazón que nosotros acá damos estas asignaturas de manera completamente, totalmente gratis. ¿Sí? Tenemos también 142 programas de posgrado, en los cuales formamos los investigadores, que serán después los profesores de las universidades por todo Brasil y en todos los lugares del mundo. Y estamos gradualmente implantando, implementando asignaturas en otras lenguas. Porque por ahora tenemos pocas, pocas, pocas asignaturas que se dan en otras lenguas en la universidad. ¿Sí? Por favor. Y los números. Tenemos como estudiantes de grado, ¿no? Hay algunos de pregrado también, porque tenemos dos colegios técnicos. Entonces, hoy tenemos casi 40.000 estudiantes distribuidos entre los programas de pregrado, posgrado y especialización. Tenemos casi 22.000 estudiantes de pregrado ya matriculados, casi 18.000 estudiantes de posgrado matriculados. Y hoy, hoy tenemos entre estudiantes regulares, es decir, los que vienen fuera de programas de intercambio, y los que están en programas de intercambio, hoy contamos más de 1.000 estudiantes. Pero a nosotros nos gustaría recibir más estudiantes, porque tenemos plazas para ellos. ¿Sí? Por favor. Entonces, si me preguntan, pero Leonardo, ¿por qué yo me iría única? Por el tema del rango, ¿sí? Por el tema de poder tomar asignaturas de diferentes carreras en el mismo campus, ¿sí? Para aprender portugués, para conocer a la cultura brasileña, que no se puede hablar de una cultura brasileña, pero de culturas brasileñas, ¿sí? Y por la oportunidad de conocer a estudiantes de muchos, pero muchos países. Entonces, ahí ven una foto, pues, sacada en nuestra recepción de estudiantes extranjeros, y hay un grupo que enseña capoeira a ellos cuando llegan acá, si quieren tomar las clases de capoeira, ¿sí? Siempre pueden hablar con las personas que las dan. ¿Sí? Por favor. ¿Cómo se da el ingreso de los estudiantes intercambistas a Única? Entonces, como ya saben, la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad hace la nominación de los estudiantes a nosotros, ¿sí? Y los estudiantes se inscriben en nuestro sistema, hay un sistema para eso, ¿sí? Y son dos los documentos principales que se piden para la inscripción de los estudiantes. Entonces, el pasaporte y el historial académico, ¿sí? Para que los coordinadores de las carreras puedan conceder las asignaturas o rechazarlas, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta lo que está en el historial académico. Sí, es necesario también una carta de nominación, ¿sí? O una carta de presentación. ¿Ok? Entonces, por favor. Para que vengan a Brasil, siempre recomendamos que los estudiantes tengan o una visa de estudios o una visa Mercosur. Pero pienso yo que la visa Mercosur es la mejor. Sí, es la mejor. Por muchos motivos. Pero porque es más fácil, ¿sí? Entonces, pienso que tienen una, como digo, tienen más tiempo para todo. La visa de estudiante solamente va a tener el tiempo en que el estudiante va a quedarse en Brasil. Es necesario decir también que en Brasil la fiebre amarilla es endémica. Entonces, si los estudiantes pueden venir vacunados, es mejor. Porque, ah, pero no logramos vacunarnos antes de salir de Perú. No hay problema. Cuando aquí llegan y se matriculen en UNICAN, UNICAN ofrece también la vacuna para fiebre amarilla. ¿A cuántos estudiantes quieran vacunarse o necesiten vacunarse? ¿Sí? Y gratis, gratis. Y las informaciones están ahí en nuestros, hay muchos sitios, ¿no? Hay las informaciones sobre pregrado, posgrado e intercambio internacional. Se encuentran en estos enlaces que ven ahí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, pienso que sea todo. Hay ahí nuestro contacto y quiero agradecer a Écita Pro, con quien hablo desde hace mucho, solamente por correo electrónico, ¿sí? Y quiero agradecer, entonces, por la oportunidad brindada y agradecer a mi amiga y mi colega, que aquí está ayudándome, mi jefe, que es Ana Paula Fontana, que es jefe de la movilidad estudiantil en nuestra oficina. Entonces, les agradezco mucho el tiempo y la paciencia. Sí, les pido disculpas porque, miren, yo no hablo español. Estoy intentando, pero no hablo, no hablo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Ana Paula. Nos han llevado un poco a Brasil con toda esta información que nos han brindado. Gracias por la charla. Los chicos seguro que han estado muy atentos. A pesar de los inconvenientes, hemos podido conectarnos. Así que eso es lo importante. Entonces, ya los chicos tienen toda la información acerca de todas las opciones que pueden tener al postular a la Universidad de Campinas. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el enlace. Y gracias a todos por participar en la charla. Nosotros les agradecemos a todos una vez más. Y esperamos que pronto nos podamos ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la universidad. Y que vengan, por favor, vengan a estudiar en UNICA. Vengan. Y serán muy, pero muy bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, los chicos están muy animados. Y son una de las mejores opciones que tenemos. Gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Mil gracias. 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 Chao. Chao.